Hoy en Vamos Arriba nos visita una comunicadora, periodista, una amante de las buenas conversaciones, que sabe buscarlas y compartirlas, una mujer que tiene una de las risas más contagiosas que conozco y que con su risa enciende el alma de quienes la rodean. Me la imagino en este momento en una tarde con una mandarina, tranquila, con un libro a mano, disfruta de los silencios, de esas cosas simples de la vida. Hoy en Vamos Arriba, la queridísima Cecilia Bonino. ¡Vamos! ¡Grande! ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Qué divina! Muy bienvenida, muy bienvenida. Bienvenida. No te hubiese molestado. Pasó por la feria también. No, no. Te presento a Marce, lo conocerás. Es un placer. Es su objeto preciado. Sí, atentí con lo que vengo, van a decir que trajo esta mujer, me hace planta. ¿Son quinotos? ¿Qué son? ¿Quinotos? ¿Quinotos? ¿Pero esos quinotos son tu objeto preciado? Bueno, porque dije, ¿qué llevo? Entonces pensé, bueno, algo referido a la perra, que es así como, tendría que haberla traído al estudio. Estamos siempre, de hecho traigo acá por acá un lamparón, porque una labradora, ustedes sabrán, no conoce el espacio individual. Siempre traspasa. Invade. Siempre invade. Bueno, la adoro por eso. Entonces estaba saliendo para acá y ella me dio un narizazo por acá. Y dije, voy así. Entonces agarré una pelota de ella, toda sucia, llena de, viste, babacoso. Dije, no es mucho. Es demasiado. Y después dije, bueno, pero espera, a mí la naturaleza, dije, bueno, voy a llevar unos quinotos de los quinotos que tengo en casa. Mirá que bien. Y bueno, traje esto como para, se los voy a dejar acá. ¿Pero tenés huerta? Tengo huerta y tengo sinfondito y en realidad la naturaleza a mí me pega fuerte. Muy bien, ponete cómoda, por favor. ¿Y qué estás cosechando en esta época en tu huerta? Bueno, y estos quinotos dentro de un tiempito ya se cosechan. Son tres arbolitos y dan increíblemente, muy generosos. ¿Y qué hacés con los quinotos? Porque afuera, claro. Veniste mucho tiempo en el campo, ¿no? En el interior. En el interior. Exacto, y eso, bueno, la verdad que me marcó pila. ¿Pero con los quinotos es dulce? ¿Qué hace? Ah, dulce. Dulce, dulce de quinotos. Con el marmelado de quinotos. Sí, queda riquísimo. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y ahora qué? Porque bueno, estuvimos viendo ahí, mientras anunciamos tu presencia, algunas entrevistas que hacés, esas charlas, básicamente. Sí, contenidos, en realidad también charlas como entrevistas en Mil Histórias. Eso es a través de redes, buscaste otros canales alternativos que hoy en día ya dejaron de ser tan alternativos, ¿no? Exacto. Tan consolidados. Dejaron de ser. Pero la exposición del horario central, de la televisión, de eso, no la estás extrañando, ¿no? Sí. Y mirá, yo es como que cuando estoy en algo... No le rompo a los quinotos. No, no, pero es que es verdad, no. Capaz que la televisión le rompió a los quinotos. Ah, bueno, eso es un problema. No, 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 para nada me rompió a los quinotos, pero también, viste, son ciclos. Hacía muchos años que estaba contando para atrás, 18 años, en 30 años. Y bueno, es un montón de tiempo y también yo soy muy curiosa y en vez de querer explorar cosas nuevas, venía ya trabajando en Mil Histórias en este proyecto personal, donde justamente yo no soy muy consumidora de redes, increíblemente, produzco contenidos, pero no estoy mucho rato con el miedo, ¿no? Entonces, pero sí encontré en las redes un canal que es súper interesante, donde tenés contacto directo con el público, donde podés dar un montón de cosas. Y bueno, entonces empecé a trabajar por ahí y a hacer crecer este proyecto que tiene ya una comunidad muy buena, muy interesante y muy leal, diría yo, con un código propio, ¿no? La otra vez escuchaba a Mario Pergolini en una charla que me invitó la Católica y hablaba de la importancia de las audiencias, de tener tu audiencia, de encontrar el tono de la comunicación de tu audiencia y la verdad es que yo en eso me siento muy reflejada con lo que estoy haciendo en Mil Histórias, en estos contenidos. Muy bien. Marce, ¿me bajás un poquito el ruido del aceite? No sé, no sé, no sé. No, pero no, te pido perdón. Está abierto, está abierto el micro. Te quiero. Dice que fue muy interesante la charla, obviamente, escuché a la Mario, y dijo una frase que se ponió en redes sociales hablando de dicha red, que decía, ¿para qué voy a ver a la televisión para hacer programas para veteranos? Eso fue lo que dijo. Bueno, Mario, lo que dijo en esa charla fue que el promedio de edad, que esto no es para nada en contra de nadie. No, no, no. Pero me parece interesante también saber ese dato, porque él tiene un departamento con sociólogos y contó que el promedio de edad a nivel del continente de la televisión está en los 65 años, lo cual quiere decir de que hay... y bueno, también fui hace poco a una charla de la economía plateada, que es la economía que más crece, un sector de la economía que más crece a nivel global, mundial, o sea, la economía de la tercera edad, ¿no? La humanidad está cada vez viviendo más años y por lo tanto hay un montón de servicios para las personas de esa edad que se necesitan y que hoy no se están brindando. Entonces, bueno, hay cosas muy interesantes, también la televisión está acompañando y está comunicando en gran medida por ese tipo de público y eso vale oro, ¿no? Yo también tengo en mi listo a mucha gente de esa economía plateada y la adoro y bienvenida sea, acá no vale más uno de 20 que uno de 60, ni mucho menos, de verdad. Y será que yo tengo 46, ¿viste? Sí, 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 ya está. Vamos a poner las cosas en juego. Estamos ahí, estamos muy cerca de la economía plateada. Sí, al final sos el mismo que va a cumplir. Yo creo que también es un tema del ritmo de la vida. La televisión capaz que es más sentarte en el horario que la programación de cierto canal te está indicando y obviamente capaz que cuando va pasando tiempo tenés más horario libre para disfrutarlo. En cambio, capaz que los más jóvenes viven en un ritmo más vertiginoso y tenés hoy en las aplicaciones, las redes sociales que vos lo ves cuando querés. Entonces creo que por eso capaz que el público de tercera edad consume más la televisión. Exacto, eso es lo que decía Pergolini, la verdad que ahí lo estoy parafraseando a él. Sí, sí, además de las entrevistas que estás haciendo y tus proyectos, ¿te ves de vuelta volviendo a la televisión? ¿Te imaginás o te gustaría algún proyecto en particular? No lo estoy buscando, no estoy proponiendo proyectos. Si me llega un proyecto muy interesante, que me gusta mucho el equipo, cada día miro más los equipos me interesan mucho, hace un buen tiempo que ya estoy en eso, y me interesa mucho con quién trabajo. ¿Más relacionado a lo periodístico o...? Sí, en realidad la televisión está muy enfocada en este momento al entretenimiento. Por eso. De hecho también otro dato que salió en esa charla fue que la humanidad nunca había consumido tanto entretenimiento en la historia de la humanidad y es verdad. cuando vos mirás, estamos plagados de entretenimiento y está bueno. A mí me gusta también el contenido que te lleva un poco más y en Mil Historias también busco eso, que vas un poco más a pensar juntos, a reflexionar y no tiene que ser nada pesado, sino que al final también hablar de esos temas que al final del día a todos nos importan y son los mismos. Son entre cinco y diez temas que nos juegan la vida a todos cuando ponés la cabeza en la escuadra. Para hacer una buena entrevista, ¿qué es lo que para vos es importante para pegar onda? Sos una gran entrevistadora, entonces ¿qué no puede faltar? ¿Cuál es esa...? Lo primero yo creo que es... Lo que estamos haciendo no, por ejemplo. No, sí, sí por esta cercanía, esta calidez que me encanta. Lo primero es siempre saber a quién tenés enfrente, estudiar al entrevistado. Bueno, yo en eso soy así rigurosa de... Obvio, Noelia. No sé con cuál Noelia era, pero sí va a ser nuestra Noelia a campo tan divina. Divino, un beso. Qué honor. Lo segundo es, yo creo que mucha empatía, mucho poder comprender, a mí me fascina eso, poder comprender el mundo del que tengo enfrente, poder... Cuando estudio la vida de la gente, me brillan mucho los ojos en ver qué persona le cambió la vida, qué lugar, qué decisión, porque al final eso nos pasa a todos los que están del otro lado también, ¿no? Si vos te ponés en perspectiva de tu vida, hay un momento que hay un plot point, como en el cine, ¿no? Donde hiciste clac y siempre es... Justo ahora en Mil Historias estamos... El gran tema sobre el que estoy bajando historias es los cambios, ¿no? Las transformaciones y esto de reinventarse y... Pero siempre a veces hay microcambios que transforman absolutamente tu vida, ¿no? Y bueno, y eso para mí es muy interesante de... Cómo captarlo del otro. De captarlo del otro y de escuchar, una escucha atenta, ¿no? Sí, claro. Es que para entrevistar hay que saber escuchar primero que nada, ¿no? Y a propósito de esos microcambios o cambios, tu carrera tiene que ver con eso también, ¿no? Porque aceptaste desafíos que no estaban en las antípodas de otras cosas que vinieras haciendo, por ejemplo, en televisión, pero sí alejados, ¿no? Venías a hacer Zona Urbana. Cuando entré a Sonríe. Un exitazo tremendo y pasaste a Sonríe. Todo el mundo vencía. Claro. De madera. Todos los primeros programas estaban duritas, no sabías. Pero, pero... Hasta que encontré por dónde ir. Pero fue que tuviste la valentía de aceptarlo ya, ¿no? Claro. Porque cuando estás muy cómodo en un rubro o en una manera de comunicarte y pegás un sacudón de esos es bravo. ¿Cómo fue la decisión de tomar la decisión para hacer eso? Bueno, de Zona Urbana sonríe o ahora cuando dejé la televisión también. Es una decisión que te mueve entera, te mueve la estructura. Y bueno, a mí la verdad que soy de engarra esas cosas. Cuando siento que algo ya no es, prefiero irme y encontrar, ir y buscarlo. Aunque me va a dar trabajo, me va a poner una zona de incomodidad, sin duda. Salgo siempre de esas zonas de confort que te dan mucha calma. Pero bueno, a veces me empieza a picar por otros lados y adentro algo que necesito. Y soy una gran buscadora, ¿no? Mirá, en ese momento creo que también tuvo la decisión de empezar Sonríe. Yo estaba muy así, no desconfiada, pero como dudando de si yo podía acompañar ese proyecto. Y bueno, Iván Ibarra, el productor, en ese momento mi marido además, fue el que me convenció. Vamos a decir las cosas como eran. Y yo la verdad que siempre digo que es un gran productor televisivo y bueno... Padre de tus tres hijos. Sí, padre de mis tres hijos. Un craio. Y bueno, y aposté a esa... Él veía algo que yo no veía. La verdad que al principio tampoco lo veía estando al aire, pero después, bueno, me encontré con Manuela, que le mando un beso grande, esa presentación divina que me hizo. Que también era una persona increíble, ¿no? Encontré con Pablito, con quien después tanto tiempo compartimos este trabajo y donde nos complementamos mucho, porque somos Agua y Aceite con Pablito Fabrega. Qué bueno poder mostrar esa versatilidad, ¿no? No, no, pero... Sí, y te hace aprender también. Porque en realidad lo que me hizo fue correrme hacia un lugar que yo no conocía. Yo venía de trabajar mucho fuera de la cámara y en el momento de la cámara, comerme el momento contando todo lo que yo había estudiado en un informe periodístico. O sea, que me fascina hacer hasta el día de hoy, aunque no lo estoy haciendo. Pero en ese momento se jugaba mucho más en otra autopista, ¿no? Y a mí me forzó a aprender y a flexibilizarme, creo que fue eso. Y la habilidad además de no perder la credibilidad, porque si te toca encarar un proyecto, bueno, las charlas o lo que sea, en donde el rigor periodístico te requiere nuevamente, la gente lo va a seguir comprando. Porque mostraste esta cara sin cambiar tu esencia. Y eso estaba buenísimo. Eso es lo que percibimos como televidentes. Ah, yo no tengo cierto cambio, Vale. No, 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 no. ¿Sabés lo que le falta hacer en su programa de cocina? Pará, la última, porque es importante. Vos sos periodista y periodista pura cepa. Últimamente se está cuestionando el periodista, lamentablemente. Es decir, la libertad de prensa, creo que bajamos a 18 puestos. Y que constantemente detrás de las redes sociales, creo que cuando vos estabas más que nada en zona urbana, eso no estaba tanto, no había Twitter, no había tanto alcance que comentario constante. ¿Cómo te sentís vos a la hora de hacer una investigación? Hoy en día hay más presiones, no solamente capaz de autoridades, sino de la gente que te posicione, o te etiquete de cierta manera, o había más libertad antes cuando no había capaz que redes sociales. No, investigaciones no estoy haciendo, me encantaría hacerlas, pero no las estoy haciendo. En realidad, yo lo que creo es que las redes sin duda democratizaron mucho, porque todos tenemos la misma oportunidad de la voz, pero también con eso llegaron un montón de cosas donde creo que, yo de lo que les hablo a mis hijos, que son relativamente chicos, pero necesitamos, me parece, como ciudadanos, como personas, tenés una gran capacidad para discernir, creo que la gran palabra del momento es el discernimiento, porque a través de las redes viene todo, viene lo bueno, lo malo, lo más o menos, y la fruta podrida, como se dice también en periodismo. Y si vos no estás muy atento, muy centrado, muy bien informado, que eso no es quedarte con la primera de cambio, con la viralizada, con la cosa viralizada, sino que es, te da mucho más trabajo, ¿no? Porque vos tenés que leer desde muchísimos lugares, o informarte por distintas vías, que tengas tú chequeadas, el trabajo es mucho más individual, me parece ahora, mucho más desafiante. Muchas fake news. Estamos hablando de la popularidad. Claro, entonces, la fake news, todo eso. Entonces, creo que hay que estar muy claro para saber con qué quedarte y con qué no, porque si no el buzón te lo comes entero, ¿no? Y después hay otro tipo de manipulación también, como fue Cambridge Analytica, y todos estos fenómenos, que además han incidido directamente en la política, y eso es un fenómeno real, está instalado en nosotros, y me parece que depende de cada uno cómo te moves, cuánto tiempo le dedicás a consumir esto, qué consumís. Justo ahora, en el Centro de Comunicación Regenerativa, en el que está Manuela también, están trabajando esto, la comunicación regenerativa, y un tipo que vos consumas cuando consumís un mate, cuando consumís una rica comida, una comida que te hace bien, y cuando consumís comunicación, ¿qué consumís? ¿Consumís intoxicarte o consumís cosas que de verdad te hacen bien, te ayudan a formar una sana opinión de las cosas? Parece que en ese punto tenemos un debe, que estamos recién llegados a una revolución tecnológica que nos pasó por arriba a todos, a los niños, a todos. Y que tenemos toda una tarea de aprendizaje como humanidad, y ver dónde nos situamos, ¿no? Está interesantísimo, porque consumimos sin sal, después consumimos violencia, consumimos un montón de cosas de otra manera. Pero bueno, yo decía que le falta un programa de cocina, y yo quiero que algún día le pase a Marcelo Borneo la receta de la mermelada del dulce de quinoto. Sí, señor. No sé, ¿con esos quinotos cuánto sale? ¿Sale algo de dulce con esos quinotos que trajiste? ¿Sabes que sale? Sí. Dale, Marce. No, con estos son poquitos. Poquitos, sí. Tendrá que mandar cuando sea la cosecha todavía, no están. Bueno, cuando sea la cosecha podemos comprometer a Cecilia Bonino que venga y diga una mermelada de quinoto. Me ha comido con un rico helado con dulce de quinoto. Me encanta. Vamos a seguir charlando con Cecilia. Yo también, pero el helado primero.